Hoy brillas en el Luna Park Las luces están esperando por vos No podés bajar, no pueden parar Ese fuego en vos que nos incendia hoy Que nos incendia hoy Cómo olvidarme de vos Nunca me voy a olvidar como un diamante Bella dama brilla en la eternidad Lenguas de antes Les susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir Te van a hablar, te van a adorar Es el vil metal lo que queremos Como un racho estás, despiadado vas Es el fuego en vos, el mundo es tuyo y nada más Si nada más Como olvidarme de vos Nunca me voy a olvidar como un diamante Bella dama brilla en la eternidad Lenguas de antes Les susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir Es mi manera de vivir Lenguas de antes Lenguas de antes Les susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir Es mi manera de vivir Lenguas de antes